Ay, mi amor, Santiago, solo te estoy diciendo, es un par de días nada más, mi amor, por favor, di que sí, di que sí, di que sí, di que sí, di que sí. No, 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 Moni, qué pena contigo, pero es que no soy capaz. Mira, cada vez que me quedo con ellos solos, mi vida corre peligro. Ay, pues yo sé que ellos son aterradores, pero son tus hijos. Santi, mira, la verdad es que ellos nos hacen creer que son terribles, terribles, pero no es así. Ah, no te fíes mucho de sus caritas angelicales y de sus voces melodiosas, porque en cualquier momento uno se descuida y ¡súquatela! Y ni siquiera hablar del lobo, ¡ese es peor! Ay, Santiago, a ver, mi amor, yo solo te estoy pidiendo unos días, nada más. Ay, mi amor, mire, es que por favor, tengo que ir y tengo que buscar un tema de investigación para mi trabajo de psicología. Dime, aquí en la casa qué voy a hacer, yo tengo que salir. Mi amor, ¿sabes una cosa? Lo que más me enamoró de ti fue tu inteligencia y tu capacidad de creación, de recursividad. Por eso yo creo que aquí en la casa tú vas a encontrar el lugar idóneo para poder hacer lo tuyo. Permiso. Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Ay, ¿de dónde voy a sacar un tema de manicomio? No, 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 no. ¡Quietos, quietos! No, 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 no. No, ni mi amor, te lo dije, no me puedes dejar con ellos solas. ¡Auxilio! No, 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 no. ¡Suélteme! No, no, no. ¡Suélteme! No, no. No, no. ¿Qué pasa? ¡Vean! Loca, profesor, mi familia está absolutamente loca. Claro que sí Es que eso es justamente lo que necesitaba A ellos los voy a utilizar como tema de mi investigación Voy a hacer un par de experimentos con ellos Ay, qué tenaz, tenaz, la rumba de Satanás Son dolubita bendita, ¿pero qué están viendo mis ojos? Oye, nena ¿Por qué tan solita, eh? Si quieres yo te incundiente No, espera, hay una nota, a ver, mira Aquí dice que es para la persona más especial de esta casa Pues, ¿cómo decirlo? Por eso, la persona más especial de esta casa soy yo Yo soy el que mantiene la alegría y el fulgor de esta casa Permiso Ah, querrás decir la tortura de esta casa ¿Cómo se te ocurre que esa torta va a ser para ti? Me la de toda la razón La persona más especial para Moni Soy yo Tú ven que ella duerme sobre este pechito y toda la noche dice Mi cochita linda, peluda, cochabella ¡Ay, un momentón! Quitando esa cochina mano de mi torta Esa me pertenece A ver, Aurelio Ya te dije que esta torta es de la persona más especial de la casa Ay, gracias, papi Nunca me habías dicho así Ay, Sebastián, qué tonto eres Todos saben que soy yo ¿Cierto, papi? No, a mí me da pena, pero esta torta me pertenece, sí No, yo no me puedo fiar de esa carita dulce No, ¿saben qué? Esa torta es mía, solo mía y nada más que mía Así que ninguno la toca No le puede dar ni una migaja de ella ¿Qué? Un momento, un momento Esa porción me pertenece Pero yo soy la más responsable Sí, la más responsable Pero de lo machista, si quieres, podemos negociarla Tenemos mitos Me da mucha pena Si ustedes se ponen de acuerdo Pues yo también me pongo de acuerdo Ay, ya, ya, ya Dejen de ser tan infantiles Dejen de pelar por todo, ya no más Esta torta es mía Porque sencillamente yo soy la persona más especial de esta casa ¿Qué? 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 ¿No más? Ni una sola carcajada Ridículos A ver ¿Aló? Hola María Paula, ¿cómo estás? Oye, tú le puedes preguntar a tus papás si me aceptan como hija Es que quiero cambiar de familia ¿Intercambio estudiantil? Oye, qué buena idea Así pues ...podría estar con otra familia. Uy, qué guerra y comida tan tremenda. Qué familia tan loca, oiga. Gracias, Santa Lobita bendita. Gracias por ponerme en una familia tan loca, oiga. Cualquier lobito quisiera tener una familia así. Segundo experimento con la familia Sánchez López. Prueba de solidaridad. Ahí vienen. ¿Listo? Porfa, quien lea esta nota, ayúdeme a arreglar la cocina... ...y será mi personita más especial. Gracias, la mamá. Ni boba que fuera para caer en el chantaje sentimental. Vale, vale, mira lo que te dejó mi mamá para que limpiés la cocina. Ay, sí, cómo no. ¿Me viste cara de bobo o qué? Pues no sé, ¿te has visto en un espejo últimamente? Digo, mejor dicho, cuando mi mamá no está, le haces caso a tu hermana mayor y punto, ¿viste? ¡Ah, señorita! ¡Sebas! Mira el regalito que le dejó mi mamá. Mentira, yo pedí un balón de fútbol, no trapero. ¡Capoyachura, que llegó la hermosura y va para la neverura! Permiso, permiso. ¡Aurelio! Mira, para que limpie la cocina. Mentira, yo soy Aurelio, el lobo, no Aurelio, el bobo. Así que toma. Como tú fuiste el último en llegar a esta familia, ahí me tienes que hacer caso. ¡Eh, eh, momento! ¡Uf, tío, tío, tío podrido! Uy, Aurelio, si es un oficio, así me gusta. Mentira, necesito que me dejes bien limpio este piso. Necesito verme reflejado en el piso. ¡Eh, eh, ven para acá! Ven, 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 ven para acá. ¡Te saco! ¡Niños! ¡Niños, vengan inmediatamente! ¿Saben? Su mamá dejó una nota, así que por favor me tienen que ayudar a arreglar la cocina. ¿De acuerdo? Vale, toma el trapero. Sebas, coge la escoba. Tú, Meli, a lavar platos. Y tú, Aurelio, los vas a secar. ¡Un momento! ¿Y tú qué vas a hacer? Se supone que todos tenemos que ayudar, ¿no? Sí, sí, sí. Es que yo soy el papá que tengo con ustedes. Y, aunque no quieras, te vas a ensuciar. ¿Cómo es que me voy a ensuciar? Sí, papito. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, papi! Ven, tienes como un piejo. Ven, ven, acércate. ¿Cómo es que tengo un piejo? No sé. Papi, ven, te limpio. Ven, ven, ven. Gracias, mi amor mío. Limpiame acá, ¿por qué? Y acá, y acá. Y aquí, vea, bueno, te quedó lindo el pantalón, ¿verdad? Ven, ven, ven. Claro que sí, profesor. Ya terminé la primera etapa de mi investigación. Y déjeme decirle que tengo material suficiente para comprobar que mi familia está loca. Completamente loca. Ah, no, no, no. No, pero es que no es solamente eso. Es que con los experimentos que hice me di cuenta que aparte de eso son egoístas, perezosos y pocos solidarios. Sí, claro. Un desastre. Ahí es donde viene la segunda etapa de mi investigación. Yo voy a hacer que esta familia se vuelva una familia decente, digna de mostrar. Sí, parece una familia normal, sin problemas mentales. ¿Qué quieres decir, Melisa? Ah, no. No, es que a veces se me sale el Sánchez y digo locuras. Eh, perdón, ¿y cuándo tengo que viajar a vivir con ellas? Antes de eso debo conocer a tu familia para saber si están capacitados para recibir a un estudiante a cambio de ti. Ah, ya, ¿y cuándo va a ser eso para esconderlos? Digo, digo, para avisarles, ¿no? Va a ser una visita sorpresa. Ay, Dios mío. ¿Será que se me hace el milagro de que por una sola vez en la vida se comporten como una familia normal? Es que no puedo creer. Su mamá experimentó con nosotros. La nota en el pastel, la nota en la cocina. No, mejor dicho, nos volvimos los conejitos de India de ella. ¿Eso quiere decir que ella no nos quiere? No, eso quiere decir que somos más raros que un perro a cuadros. ¿Pero saben qué? Si su mamá está esperando que nos portemos bien para que su experimento funcione, se equivocó. Muchachos, nos vamos a portar mal. Muy mal. ¡Sí! No, 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 todo lo contrario. Tenemos que portarnos bien para demostrarle que no necesitamos experimentos. Mi amor, yo quiero que tu mamá sufra, que le duela, que se ponga de rodillas. ¡Sí! ¡Sí! No, no, pa, pero piensa. Lo peor que le podemos hacer es demostrarle que estaba equivocada, ¿no? Eso le dolerá en el alma con decirte que la culpa no la va a dejar dormir. ¿Dolor? ¿Culpa? Me gusta. Me gusta tu idea. Sí. Niños, de hoy en adelante nos vamos a portar bien, muy bien como una familia modelo. ¡Sí! ¡Qué bien! Conseguí que se portaran bien para la visita del asesor. Soy una genio. ¿Cómo me quiero? ¡Yes! Como ustedes son las personitas más especiales, decidí hacerles una cena muy especial. ¡Qué rico! ¡Muy, gracias! Primero, lo primero, Aurelio. ¿Qué? Los comensales vamos a dar las gracias por estos alimentos. Dios mío, gracias por estos alimentos que hemos recibido de las hermosas manos de Mónica, los cuales nos van a nutrir y alimentar. Sí. Y bueno, gracias porque este loquito peludo se los va a comer rapidito. Lo siento, miren, ya dejé limpio el plato para que no lo laven. ¡Amén! 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 Padre mío, ¿me puedes pasar, por favor, en la servilleta? Con muchísimo gusto, hija mía. Para mí es todo un placer. Gracias. ¿Padre? Hijo mío, ¿deseas que te ponga otra presa avícola en el plato? Hijo. Muchas gracias, padre mío. Con mucho gusto. ¿Padre? ¿Padre mío? ¿Presa avícola? Mi madre, esta comida te ha quedado delicioso. Gracias. ¿Madre? Bueno, lo que soy, yo tengo que decir que ese purá de papas hubo... chupétamelo, comida alguna. ¿Entonces qué? ¿De verdad? ¿Comidas o qué? No, pero Aurelio, retírate a tu habitación a meditar sobre lo que acabas de hacer. Ah, a meditar sobre... bueno, pero primero me voy a servir otra tanda de pollo que está muy rica. Sin cenar. Sin cenar. Pero, nene, por favor, yo sin cenar y no puedo pensar, nene, no, por favor. Bueno, está bien, pero no, juro que vaya a pensar mucho. Permiso, padre, madre. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí podemos comenzar en paz a cenar. ¿Cierto, querida madre y esposa? Sí. Gar. Maldición ciega. ¿Desde cuándo se habrán vuelto tan aburridos, oiga? Nunca, pero nunca se habían negado a una guerra de comidas, Gar. Definitivamente ya no son los mismos. Yo ya no pertenezco a esta casa. Gar. Pues no, profesor, es que yo tampoco lo podía creer, pero le juro que es cierto. Mire, por primera vez, no solamente se trataron con educación y con respeto, sino que imagínese, no se amenazaron con los cubiertos. Obvio, es que esto es muchísimo mejor de lo que yo esperaba. Claro que sí, mañana mismo puede venir. obvio, es que yo quiero que usted vea con sus propios ojos cómo ha logrado una transformación radical de una familia de completos salvajes a la familia más educada del mundo. Déjame decirte que mañana tu profesor se va a llevar una impresión muy diferente de esta familia. oye Aurelio, ¿para dónde vas? Pues, me voy de esta casa, nene. Para esta familia soy un salvaje y aquí a nadie le gusta jugar guerra de comidas, jugar solo una mano de aburridos. Nosotros no somos así, solo queremos hacérselo creer a mi mamá para que pensara que somos bien educadas. ¿De verdad? No entendí. ¡Hey! Niños, ese debe ser el profesor de Mónica, ¿ok? Ya saben lo que tienen que hacer, a ver. ¡Aurelio, rápido, modalidad títere! Buenos días, oye... Yo no sé quién es usted, no se preocupe, sigue adelante. Sé que viene a observarnos como ratas. No lo tome así, solo quiero conocerlos, mi intención no es juzgarlos. Sí, no se preocupe y nos va a conocer muy bien a los Sánchez. Quiere tomar, no sé, cianuro o veneno para ratas, con hielito, algo así, ¿no? No, un vasito con agua estaría bien. Vaso con agua, digo, a ver, chino perezoso. Vaya, vaya a ver, tráigale a lo que pidió el gafufo ese. ¿Qué sabe qué? Yo soy de la vieja guardia, de la vieja escuela, el que piensa que la letra con sangre entra. ¿No le parece? Hola, bueno, pa, necesito hablar contigo ya. Vamos. Hola. Vamos. Cuidado, se me roba el guito, ¿no? Venga, a ver. ¿Qué tal lo hice, papi? Muy bien, mi amor, me siento orgulloso de ti. Venga. ¿Ustedes dos qué creen que están haciendo? Nada, simplemente estamos haciendo que armále a tu mamá al frente del profesor para que vea que su experimento es un fracaso. Ah, ¿y ustedes dos están seguros que él es el profesor ese? Pues, ¿quién más puede ser? No estamos esperando a nadie más. Pues, no sé, no sé. Tampoco. Pues, si no me das la plata, entonces, me voy de la casa. Pues, vete de la casa, para eso tengo otros dos chinos. Papi, en ellos no me quisieron comprar los dulces. Ay, pobrecita, mi amor. No vaya a pensar mal, ¿no? No, no, sino que es que hay que enseñarles a ser independientes, que traigan platica. Esto no es un hotel. No, no, no. Ustedes están locos, completamente locos. ¿Locos? No, tampoco tan locos. Lo normal de una familia, ¿no? Ay, Moni, ¿cómo está? Mira quién está acá y piensa que estamos locos de remate. Mucho gusto, Moni, ¿qué tienes? Soy el asesor del intercambio estudiantil de Melisa. Disculpenos, señor, todo fue un error, todo fue un error. Nosotros creíamos que usted era el profesor de mi mamá, lo que pasa es que queríamos hacerla quedar muy mal con él, ¿verdad, papi? Sí. ¿Qué? Santiago, ¿cómo así esto es verdad? Moni, tú empezaste, empezaste a experimentar con nosotros. Ay, Santiago, por favor, me estás haciendo quedar como si fuera la doctora Frank, que tampoco es así. Mire, yo le digo que todo eso no es verdad. Además, Melisa, ¿cómo así que un intercambio estudiantil porque no nos habías dicho nada? Claro, porque quería escaparte de esta familia tan loca. Ahora, si no entiende, tiene que sacarme de aquí. Claro que entiendo. El papá quiere perjudicar a la mamá. La mamá quiere experimentar con la familia y los hijos se quieren escapar de ella. Lo siento, señorita, pero la beca queda definitivamente cancelada. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque esta es la peor familia que la que he visitado. Están locos, desquiciados, todos son chiflis. ¿Qué es lo que le pasa a Nano Carecaballo? Ah, mi familia la respeta. Venga para acá. Venga, venga. ¿Tiene algún problemita? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué tal? Ah, cobarde. Venga, venga, mi familia es súper cuerda. ¿Qué es lo que le está pasando? Negritas, pantalabirgen. Venga para acá, chiquitín. Chiquitín. Venga para acá. ¿Ah? ¿No le dan una emulsión de Scott? El lobo está vivo. ¡Tiene! Señor, señor, ¿está bien? Sí. ¿Desviértese? ¿Está bien? El lobo habló. ¿Qué? No. Señor, señor, señor. No habló. Es un peluche que está inerte. Miren. Mami, creo que el señor está loco. No, mi amor, no, loco no está. Pero si lo va a estar muy pronto, se sigue pensando que los peluches hablan. Esto es producto del estrés. Creo que he trabajado mucho. Yo mejor me voy. Permiso. No, pero... ¿Sí? ¿Ven lo que yo le dije? ¿Ven lo que yo le dije? Ese tipo estaba totalmente transquisado. ¿No? Dios mío. Definitivamente el asesor tenía razón. Esta familia está loca. Claro que sí. Soy yo quien lo defiende, el único que tiene valor. ¿Qué? ¡Venga! Esta torta no es un experimento. La preparé para la personita más especial de esta casa. Yo. Yo. No, yo. 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 A ver. No. A ver, no es ninguno de ustedes. La preparé para Aurelio. Aurelio, tú fuiste el único que fuiste capaz de sacar la cara por la familia y de defendernos, así que mira. Sí, tenme razón. Aurelio casi arriesgue su secreto por defendernos. Gracias, Aurelio. Sí, también me mostró lo especial que es mi familia. Bueno, loca, pero especial, ¿no? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. yo ya lo había dicho antes. Soy lo más especial que tiene esta familia. ¿Qué sería de ustedes sin mí, ¿eh? Ja, ja, ja. Yo no le iba a pasinar esa familia. ¿Vale? ¡Ja, ja! ¡Listo, ya, ja! ¡Sie! ¡Sie! ¡Sier! ¡Sie!